Y después de este pasito por Moncloa, que por supuesto lo he disfrutado, espero que tú también lo hayas disfrutado, pues mira, de esta manera cerramos el segundo aniversario del canal Javi Chulileo. Desde luego he aprendido, o sea, este canal, te digo, por si no estás desde el principio, este canal nació sin grandes pretensiones. Tan solo pretendía ser una pequeña ruta turística para un evento que hubo aquí en Madrid en julio de 2019. Y bueno, ya ves, ya ves a lo que hemos llegado, ya ves a lo que hemos llegado y me alegro, pues de poder haber compartido contenido contigo. Ahí estamos. Y por supuesto, el tercer aniversario que empieza, vamos, el tercer año que empieza el día 29, desde luego voy a seguir compartiendo buenos momentos contigo. Esa es mi única y sola pretensión, pues que puedas ir disfrutando de contenido, de visitas, cosas, cucadas, de Tayu, cosas y tal, de Madrid, alguna reflexión también. Y por supuesto, por supuesto, si tienes, si ves, si consideras que debo de mejorar algo en el canal, me lo dices. Me lo dices, ok. Que para eso somos una familia, no soy yo solo. No soy yo solo en este canal, ¿vale? Cualquier cosita. Cualquier cosita. Y no me importaría enseñarte Puerto Llano en este próximo año, Ciudad Real y Puerto Llano, que son las dos estaciones que tiene la banda. Son servicios de alta velocidad de media distancia. Pero lo que te digo, lo que te estaba diciendo, si ves y consideras que este canal tiene que mejorar, dímelo, dímelo en confianza, dímelo en confianza, ¿vale? Que para eso somos una familia. O sea, este canal, o sea, Javi Chudileo, no es solamente yo. No es solamente el administrador del canal, ¿vale? También estás tú. Así que nada. Ay, es que me resulta raro decírtelo un 24 de enero. Me resulta raro decírtelo un 24 de enero, pero nos vemos el año que viene. ¿Vale? Ay, me suena raro. Pero es así, o sea, este canal nació un 29 de enero de 2019. Punto pelota, por eso te digo. Así que nada, chachi. Nos seguimos viendo, ¿vale? Venga, un abrazo grandote, grandote en la distancia. Y nos seguimos viendo, chao. Nos vemos el año que viene.